Hola amigos, bienvenidos al canal. ¿Cómo están? Espero que estén amaneciendo súper bien. Hoy estamos domingo y como saben, domingo normalmente yo no grabo. Me lo tomo como para la familia, para, pues no sé, despejar. Pero el día de ayer, como no grabé, porque me puse a subir videos y el video... La verdad que todo el día ha subido, hasta las 12.00, una creo que me demoré en subir el video, porque no subía, estaba súper lento y me lo tomé como si fuera mi día libre. Así que hoy día les voy a grabar, porque mañana es el comienzo a clases. O sea, mañana va a empezar el colegio aquí en Turquía. Así que, pues a las 8.00 entra y nos tenemos que levantar como a las 7.00, 6.40 por ahí, para peinarla. Hoy la noche la tengo que ya, obviamente, bañarla. Me gusta bañarla por las noches, para que la mañana esté ya bañadita y solamente tengo que peinarla, vestirla. Tengo que planchear su uniforme, sacar, porque como no estaba usando uniforme, lo hemos metido debajo de la cama. O sea, lo hemos guardado. Entonces tengo que sacar eso, alistarle la mochila que va a llevar, la lochera, bueno, todo. Entonces, hoy día vamos a ir a llevarla a un centro comercial. O sea, bueno, esa es mi idea. Yo quería llevarla a patinar, pero ya es un poquito tarde en lo que termino de hacer algunas cosas. Se me va a hacer tarde. Quería que sea como, pues, su despedida, despedida de vacaciones. Porque luego ya saben que va a entrar a estudiar y tareas. Es muy, muy ocupado sus días, ¿no? Entonces, como va a entrar de 8.00 a 1.00 de la tarde, pues en la tarde va a tener para sus tareas y dormir temprano. Entonces, quiero llevarla a pasear para que sea su último día de paseo. No sé, irnos las dos nada más. No quiero llevar a Lara porque, pues, no sé, quiero disfrutar con Tuana, ¿no? O tanto con Lara porque Lara, amigos, estamos las dos. Tuana y yo estamos corriendo detrás de ella. Que no haga travesuras, que grite. Entonces, para irnos tranquilos, vamos a dejarlo con su papá. Voy a dejarla con su papá. El turco le dará de comer, de hambre. No van a morir porque se preparan algo. Y ya yo me voy con Tuana, si la engrío, puedo estar con ella. Y podemos andar un poquito más tranquilas, ¿no? Vamos por aquí cerca a los centros comerciales nomás. Quiero ir a comer con ella. Vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, vamos a tomar nuestro desayuno rápido. Estoy haciendo sujuk. Falta comprar huevos. Hay unas cosas que me van a faltar para los desayunos también. Tengo que ir a comprar. No sé si volviendo voy a comprar ya en el centro comercial. Porque en ese centro comercial, ahí nomás tomo el carro que me va a dejar en la puerta de mi casa. Entonces, no voy a tener como que caminar con paquetes. Voy a comprar huevos y algunas cosas que me faltan. Ojalá y no me olvide. También le voy a comprar unas cositas que le faltan a Tuana. Le falta creo una lonchera para que lleve su comidita. Porque la que tenía ya está rota. Entonces, otra. Voy a ver si encuentro una bonita para podérsela dar para que lleve al colegio. También, este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a tomar desayuno. Tengo palta. Voy a comer pan con palta. Tuana sujuk. Hay de todo un poquito. Así que, pues, este... Vamos a comer rápido y ya. Nos vamos. Ya no les enseño porque todos estamos en pijamas. Y, pues, este... Estamos todos chimos de trufa. Yo también. Pero, bueno. Yo ya me cambio ahorita al rato. Y ya nos van a ver con otra cara. Les voy por acá saludando para dar la bienvenida al canal. Pero, este... Ya saben que tienen que suscribirse. Seguirme en mis redes sociales. Por ahí les voy compartiendo historias. Sobre todo en Instagram. En Facebook también me pueden seguir. Ahí también les subo videos. Así que nada, amigos. Gracias por estar otro día más. Gracias por el último video. En el que me dan todo su apoyo. Todos sus ánimos. La verdad que se siente bonito saber que hay muchas personas que detrás de sus pantallas, desde donde estén, me están dando siempre su apoyo y sus ánimos. Eso es muy importante. Entonces, este... Les agradezco. Me hacen muy feliz al decirme que, pues, me entienden en algunas situaciones, ¿no? Que uno pasa criando hijos, siendo ama de casa. Les agradezco mucho por ese apoyo, por ese entendimiento. Y nada, voy a seguir con esos ánimos. Que no se me bajen porque vamos a tener una semana súper ocupada y con muchos cambios de horario. Así que vamos a asistir mucho de ustedes para continuar esos días, amigos. Y ya les seguiré contando cómo les va y todo. Bueno, todo les cuento por aquí, ya saben. Así que, bueno, voy a preparar el desayuno y ya nos vemos hace ratito, amigos. Amigos, ya, ya estoy lista. Voy con unos shortsitos y esta blusa que ya saben que me encanta. Y me voy a ir con esta cartera que le voy a dar duro. O sea, lo voy a usar bastante. Es una cartera que me entran, pues, mi cámara, todas mis cositas. Así que es la que voy a usar hoy día. Ya tu Ana también está lista. Ve, madre, enséñale. Enséñale cómo estás de bonita. El truco se acaba de ir con Lara. Les van a ir a comprar algunos útiles que faltan. Nos dieron una lista. La mayoría tenemos porque nosotros compramos de más el año pasado. Miren, ya está peinadita. ¿Estás feliz porque vas a regresar al colegio, ¿tona? Sí. ¿O no quieres ir? Yo quiero ir. Ya quiero ir. Mira, pues, la vas a enseñar por aquí tu ropa. Le acabo de encontrar esta blusita que a veces se pierde entre las cosas. Está nuevecita, bien bonito. Con su shortcito. ¿Qué te vas a poner de zapato, madre? El zapato nomás le falta. O sea, por unos taquitos. No vamos a caminar mucho hoy día. O sea, así, distancias largas. Vamos a estar en el centro comercial. Quiero comprar algunas cositas que necesita tu Ana. Y, pues, no útiles porque el que va a comprar útiles es el papá. Ya se fue el turco con Lara. Le digo, tú llévate la Lara porque quiero ir solamente con tu Ana. Ya son las seis de la tarde, amigos. O sea, se nos ha ido el día súper rápido porque me puse a limpiar el cuarto de tu Ana debajo de la... Como dije, ha salido un montón de basura del cuarto. También cuadernos, libros que ya no va a usar. Entonces, ya también ya los sacamos. El turco se fue a tirar. La casa está brillando. Está limpiecito. No hay cocinado. Puede que el turco, no sé, coma afuera. Se vaya donde su hermana, su mamá. Porque ellos también ya llegaron. Porque, pues, todo el mundo ya empezó las clases. Nosotros nos vamos al centro comercial, al Hilton. Voy a tomar el carrito aquí pasando la pista hacia aquí. Al otro lado, enfrente, más cerquita. Y nos vamos volando. Hay varias cosas que quiero comprar así como puntuales. Me hubiera gustado ir más temprano. O sea, al final, los planes no van a ser como... He querido ser, pero el sábado y el domingo vamos a tener como libre para poder hacer todo lo que queramos. Me voy rápido, amigos. Ahí les sigo grabando a ver qué hacemos, qué compramos. A ver qué hay en las tiendas. A ver si nos da el tiempo de ver. Comeremos fuera porque llegando aquí ya no... O sea, ya va a ser tarde, amigos. Vamos a llegar un poquito tarde. Y tu Ana se tiene que ir a dormir, a alistar mochilas y todo. Ya la ropa y todo ya lo alisté. Así que, bueno, vámonos para afuera. Vamos a ver cómo está la situación. Hace rato vi en un grupo de extranjeros aquí en Izmir. Y alguien puso por ahí que... ¿Qué está pasando hoy día? Que no hay nadie en la calle. Y es porque todo el mundo está listándose para el regreso de mañana al colegio. Entonces, por eso es que las calles están como vacías. Seguramente por el lado de Mar tampoco no hay mucha gente. Porque todos están con esto de la vuelta a clases, ¿no? Están haciendo las compras, listando, limpiando. Todo para mañana estar listos para llevar a los niños al colegio. Así que mañana les voy a grabar también. Así que vámonos hoy día a aprovechar a comprar las últimas cositas que nos faltan para tu Ana. Ya estamos amigos en el centro comercial y hay un montón de gente. No sé dónde está eso que dijeron que no hay ni un alma en la calle. Todos están aquí, al contrario. Vamos a ir a, no sé, a ver aquí unas cosas personales para tu Ana. Waiquiqui. Vamos a entrar a H&M. Algunas ropas así cómodas para que ella pueda descansar. Como pijama y ropa interior y así. Vamos a ir a buscar. Y ya ahí les sigo contando. Hay bastante gente amigos, miren. Hay bastante gente. ¿Dónde vas a ir? A jugar. Vamos, vamos. Vamos a comprar tu agua. Y estamos aquí en Carrefour, amigos, viendo cosas. No hay muchas cosas. Y están todas caras. Todo está caro. Hay que comprar unas cositas aquí, miren. Hemos comprado muchas cosas. Esto nos compró en Waiquiqui. Llegando a la casa les voy a enseñar. Y ella encontró un zapato que es súper barato. 45 liras. Y le voy a contar por qué lo he comprado. Y después viéndolo ya cuando me lo he comprado. Cuando ya estoy enamorada del zapato. Me doy cuenta de que le falta una tirita. Pero lo voy a solucionar, al parecer. Así que bueno, estamos aquí en Carrefour. Quiero comprarle unos croissant y así. Miren, esta parte siempre yo vengo a ver. Son cosas de domus. Toda Ana, mira. Wood domus. Estos son chanchitos. Qué rico. Miren, aquí venden pancito. Ay, qué rico. ¿Vas a comprar un croissant? ¿O tu papá habrá comprado pan? Miren, aquí hay pan. Estos son panaderías. Al duro le dije, compres un pan. O si yo me olvidaba. Pero esta es la sección de croissant, miren. No sé si habrá. No hay. No hay croissant. Mira, vamos a buscar croissant. A ver, ¿hay o no hay? No, no hay croissant. Ay, sí, sí, sí. Voy a comprar uno. 20 liras. Antes costaba menos. ¿Te acuerdas? Vamos a comprar para mandarle su lonchera a tu Ana. Ay, 20 liras. Estaba menos. ¿Cuánto? Hasta 10 liras. 12 liras. Creo que yo compraba. Vamos a comprar una botella de agua para que cuando se mete a los juegos tu Ana pueda tomar. Ay, ya, madre. Ya es el agua. Ahí está, pues, el agua. Agarra una, agarra una. Aquí, aquí. Ahí. Todavía vamos a seguir viendo, amigos. Así que yo creo que antes de irnos, que si eran a las 11. Antes de ir, no vamos a volver porque hay otras cosas que quiero comprar. Y ya se me va a hacer como pesado andar con los paquetes. Voy a comprar así el croissant porque esto se acaba. Ha encontrado un juego que está, que lo han dejado a andar. Y no perreí el tiempo, ya se subió. Ya, ya, víctima. Sí, ya, ya, ya. Amigos, ya estamos en el bigote por estar con maquete. Amigos, ahora sí. ¿Por qué no me dice madre que acá está la estación en el local? No sabes. Estoy aquí con Tuana, amigos, ya en la sección de comidas. Son las 9 de la noche y pues la metí a jugar una hora para que se canse, se desquite. Mañana entra al colegio ya pues con todas las ganas para que luego no diga ¡Ay, no disfruten de las ocasiones! Porque todo se queja. Entonces, estamos aquí. La he traído a este restaurante que le gusta a ella porque en vez de que esté comiendo las hamburguesas del Burger King, mejor que coman las hamburguesas caseras de este restaurante, por eso es que la he traído aquí. Y pues este, ya, ya le llegó. Hace un ratito le acaba de llegar su cena. Vamos a engreírla hoy día porque también. Entonces pues este, ya ya está cenando. Y de aquí ya nos vamos directamente para la casa. Quería comprar cosas en el Carrefour, pero ya no porque voy a ir cargada de cosas y ahorita debe haber gente en el minibus. Entonces, ¿está rico o qué tal? ¿Qué te parece? ¿Estás con hambre? Está cansada, miren, hasta con ojera la estoy viendo. ¿Estás cansada? ¿Está rico? ¿Está rico? ¿A quién le gusta este restaurante? Ah, me dicen, la primera mordida que le he dado ha venido solamente un, este, ¿cómo le llaman eso? La, no, no, o sea, la tal, el turcio, los pepinos encurtidos, dice que la primera mascada, la primera mordida. Y se ha pedido una limonada que aquí le gusta también. La verdad que aquí le gusta, Laura, aquí han comido ya varias veces si les encanta. Yo he pedido aquí al costadito. Ya ven que llegó mi comida justo cuando les estaba contando y pues he pedido una. Yo pedí en otro restaurante que está aquí al costadito y pues miren, me he pedido unas ensaladitas. Este plato se llama filetes en salsa mexicana. O sea que supuestamente pica, pero le he puesto extra aquí de aquí. Y viene con pasta y ensaladita y una Sprite. Así que voy a comer rápido porque se enfría, amigos. Así que, buen provecho. Buen provecho, amigos. Y chao. Buen provecho, amigos. Hola, amigos. Estoy feliz porque yo ahora voy a colegio. Buenos días, amigos. Yo estoy aquí detrás. Estamos terminando de tomar nuestro desayuno. Mire, yo ya estoy tomando mi cafecito nada más. Me comí un croissant con queso. Y toda vez se está comiendo sus cereales. Me dice, mamá, no tengo mucha hambre, pero voy a comerme algo. ¿Y qué vas a comer entonces? Me dice, voy a comerme cereales con leche y ya está listo. Porque igual va a llegar al mediodía y puede comer algo más. O sea que va a querer almuerzo. ¿No? No, vas a salir temprano al colegio, madre. Normalmente nosotros comemos a las 10, por ahí. ¿Más tenés feliz? Ahorita nos vamos ahí. Ya son 7 y media en punto. Yo en lo que voy tomando mi desayuno, voy viendo El Poder del Amor. Voy al capítulo 17. Voy bien perdida. Me faltan como... Como 4 capítulos. 4 días me he visto por el internet que estaba malo. Entonces, vamos a ver cómo le va. ¿Cómo se dice Tuana en turco? Yo le escuché que el turco ayer le estaba diciendo Tuana. Le estaba hablando pues que este año le ponga todo lo mejor de ella. Y de Slar, y de Sennelar. Bueno, entonces... ¿Conexión? Ajá. Que escriba rápido, que no esté conversando mucho con los amigos. Amigos, ya estamos camino a la escuela. Tuana se viene saltando, saltando. Corría como que ya vamos rápido. Todos los niños se están yendo, amigos. Todos van con la misma cara. Todos van felices. Así que, pues esperemos. No, nadie llora. No. Ese será el primer grado. Me dicen ahí niños que lloran. Es el primer grado inicial. Vamos a... A dejarla, vamos a ver qué tal. Hay bastante tráfico a estas horas. Este... El tráfico a estas horas es terrible. Por aquí, ahorita no hay tanto tráfico. Ajá. Y así, sí, pero no. Vamos a estar ahorita para ver gatos. Me encanta. Cada gato que ven van parando, parando, parando. Te vas a comprar algo en la tienda. Si todos están ahí. Leche. No sé, pues vamos a ver si este año hay tiendita. Porque la tiendita la había encerrado. Esta es la escuelita. Pasa madre. O aquí te compro. O aquí te compro. ¿Quieres aquí? Aquí en la tiendita voy a comprarle algo. Leche le falta. Le he metido un croissant con queso. Anda, anda. Amigos, el día de hoy ha habido demasiado tráfico a última hora. Llegando todos los alumnos. Ya tú Ana entró, pero miren. Todas las mamás emocionadas. Todos estamos felices de que pueda comenzar este año escolar. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir a caminar. Ahora las tiendas y todo va a estar lleno cuando las mamás vengan a recoger, vengan a llevarme. El de las verduras ha surtido más la tienda. Y bueno, es un nuevo año escolar. Vamos a ver qué tantas cosas nuevas pueden pasar. Bueno, ya todo lo mejor para todos los estudiantes en este año. Ahora, amigos, me voy a ir a caminar. Me voy a ir a hacer caminata por todo el mar, como antes. Son las 8 en punto. Una hora que camine. 9, 9 y media. Ya debería de estar en casa. Ya entraron todos los alumnos. Así que pues ya me puedo dar esta escapadita. Ahorita no hay nada abierto. Más que panadería. A panadería, verdulería, sí, una que otra tienda. Porque es temprano y pues abren normalmente a las 9. Tengo que comprar leche para mandarle a Tuanas. Leche en cajitas así personales para poder mandar al colegio. Tengo que comprar huevos, otra cosa. Pero eso lo voy a hacer ya volviendo. Que voy a traer el carrito de Merton. Porque no me pese mucho. Amigos, acabo de llegar a la casa. Me he demorado una hora en caminar. Y hace un calor que no se imaginan. Pasé por la tienda. Al final encontré un car por el camino. No el que tengo cerca de acá, sino otro. Porque me moría de sed y pues me metí a comprar agua. Y otras cositas. Ya luego ya por ahí, como estaba cerca, compré otras cosas también que me faltan para el desayuno. Ayer, amigos, me quedé. Hasta las 3 casi. Después del envío. Ya saben que los domingos en vivo. Me quedé hasta las 3 de la mañana. Y el internet fallaba, fallaba, fallaba. Y pues con mi internet ya saben. Les dije que me iba a poner a subir la historia. Avisándoles que había hecho un envío para los que se habían perdido. Y pues al final me dormí más de las 3 y media. Y ahora estoy que me muero de sueño. Me he levantado a las 6 y media de la mañana. Puse alarma. Tuana también puso alarma. Nos levantamos bien. Pero estoy a estas horas ya siendo las... Son las 10. Muy bueno. Sí, son 10 y media. Siendo las 10 y media de la mañana. Estoy que me muero de sueño. No sé. Como que siento un cansancio. Pero no me puedo dormir porque ya tengo que un rato ir a recoger a Tuana. Y Tuana me va a venir con un hambre que quiero dejar cocinado. No sé si hacer... Bueno, les voy a enseñar para empezar. Les voy a enseñar las cosas que he comprado. Miren, he comprado aquí en Carrefour y en BIMP. En dos tiendas. Miren. Compré una botellita de agua. He comprado aquí cerca a la verdulería. Como les digo que he venido por ahí. He comprado, miren, albahaca. Tengo espinaca, tengo albahaca. Con esto podría ser, no sé, tallarines verdes. Que son especialidad. Es un plato peruano. Con unas pechuguitas, así. A Tuana con queso. Le gusta. He comprado huevos. Que ya saben que nos faltaban huevos. He comprado plátanos. Estos plátanos están bien caros, amigos. Antes estaban más baratos. Costaban 12. Han subido 2 liras más. 14 liras. Son plátanos, pues, de exportación. Estos plátanos son más ricos que los plátanos turcos. Los plátanos turcos son bien desabridos y se ponen negros bien rápido. Entonces, estos duran más y son mucho más ricos. Entonces, también el precio también es más rico. Está más caro. Le he comprado estos colores para Lara. Ayer el turco le compró unos plumones. Estos son colores para Lara. Que son así como en forma de triangulito para que ella pueda agarrarlos. Todavía no sabía agarrar un lápiz, ¿no? Entonces, le he comprado este porque el otro lo siento peligroso. Ya se estaba pintando la boca, la mano. Entonces, y por más que, pues, es un plumón que... Ahí ya lo he dejado. Miren. Ahí está. Que, ¿cómo se llama? Que se puede lavar, que es lavable. Igual, o sea, cuando está limpio, limpio. Pues, le he comprado estos. Los otros los voy a esconder y estos los le voy a dar para que pueda practicar cuando pinte. Miren sus libritos. Compré dos paltas que son de Perú. Miren. Son así. De las moraditas. Están bien. No están malas. Las he tocado. Están buenas. Ojalá. Dios mío. Pero yo entré al Carrefour por el Nesquik. Que Juana, como ahora, va a tomar leche todos los días para ir a dormir y también para irse a la escuelita. Entonces, le he comprado esto. Este Nesquik. Y ahí me encontré estos pendientes. Miren. Que aquí en turco le llaman coupé. Rojito. Me lo compré la otra vez en negro y esta vez en rojito. Yo creo que se ven bonitos. Y estaban a cinco liras. Entonces, me lo compré. Y he comprado, miren. Una pasta. Porque en las tiendas económicas de acá por mi casa. A menos que sea carros con libros. No se encuentran esta pasta. ¿Cómo se llamará esta pasta que es gruesa? Alingwini. Cuando voy a hacer pasta de tallarines verdes. Para tallarines verdes. Que es parecido al pesto, pero no es igual. Entonces, me gusta usar mucho de este fideos. No sé, me encanta. Y si hago eso, voy a hacerlo con huancaína. Salsa de huancaína. Y también ya pasando por la verdulería. Al costadito está la carnicería. He comprado, miren. ¿Qué creen que es esto? Lo que le encanta al turco. La panza de res. Entonces, esto. Si cocino hoy día y el turco está. Pues ya saben el escándalo que me va a hacer. Lo voy a cocinar cuando él se vaya a trabajar. Y ya congeladito. Lo voy a tener ya así como picadito. Puedo hacer mondonguito a la italiana. O puedo hacer caucao. El caucao es un cuadrito. Si el mondonguito y la italiana es como si fueran las papas fritas así largas. Se corta. Entonces, pues no sé. Estoy como indecisa. Por ver qué es lo que puedo cocinar hoy de cena. Todavía no me baño. Quiero que el cuerpo se me enfríe un poquito. He llegado y prendí el aire acondicionado. Y pues este. La casa está en silencio. Está en silencio porque todos se han dormido ayer tarde. Pero el turco ya está haciendo ya sus cosas desde su teléfono. Lara se va a despertar en un ratito más. Va a tomar su desayuno. Bueno, el turco trabaja después de mediodía. Sí, depende. Pues hay días que le llaman bien temprano. Se va. Saca una gente y se va temprano. Hay otros días que va tarde. Ahora que me fui a la caminata por Costal, amigos, he visto que han puesto un escenario. Han armado todo un escenario como para un concierto o para concierto. Y han puesto bastantes mesitas. Así como mesas de picnic. En la zona donde está el restaurante. Hay un restaurante, una cafetería-restaurante. Ahí te venden cerveza, te venden comida, desayuno, bebida, agua, jugos, pan, el postre. Bueno, es una cafetería grande. Cafetería-restaurante. Y eso lo está, o sea, está el letrero ahí de la cerveza. Creo que está de aniversario una cervecería que es EFES. EFES es la cerveza oficial como de Turquía, ¿no? Entonces, este, creo que van a hacer un concierto por celebrar un año de una cerveza. Algo así que, pues, me hago la idea. Han puesto, han decorado todo con la marca. Y han puesto sitios donde comprar y así. Pero ahorita está cerrado. Ayer no lo he visto cuando me fui al centro comercial. Yo creo que lo han puesto recién en la noche, noche, noche. No sé si lo harán hoy día, en la semana. La verdad que no sé nada. No había ni un letrero, o sea, como diciendo van a hacer o algo. Estaría bueno ir. Porque si va a haber música y así, y al aire libre. Sería chévere ir. Como para distraerse un poco y tomarse unas cervecitas, ¿no? Y así. Entonces, ahora que, ¿cómo se llama? Que me enfrío un poquito el cuerpo. Lo que voy a hacer es pasar la aspiradora. De una vez voy a poder pasar la aspiradora bien rápido. Sobre todo la sala, que es lo que más se me ensucie en la casa. Y como ayer el turco y Lara se fueron afuera. Ellos también han estado afuera. La casa no está tan sucia. Porque cuando está Lara en la casa, destroza, bota, trae juguetes. Pero como se fueron afuera. Y han pedido comida ellos para cenar. La casa está limpia. Entonces, quiero pasar así por encimita. A través de pelos, alguna cosita que se haya caído y así. Un mensaje. No sé dónde está mi teléfono. Entonces, quiero hacer eso para bañarme. Después de bañarme, si no cocino, si me gana el tiempo, amigos. Porque también quiero sentarme. Quiero tomarme otra vez otra taza de café. Necesito otra taza de café. Porque estoy como que así soñolienta. Este, si tú Ana viene y yo creo que le puede gustar, al mondongo de hecho que no le va a gustar. Pero yo creo que le puede gustar los espaguetis. Porque yo le había dicho que todos los lunes hay lunes de lentejas. Pero yo creo que le voy a hacer pasta. Y la salsa, ¿no? Voy a hacer bastante salsa y la voy a congelar también para cuando otro día quiera hacer. Pues ya tenga salsa y solamente sacar y pues poner a cocer los fideos. Y ya tendría como un almuerzo o una cena ya lista. Yo creo que todos los días vamos a estar almorzando. Porque tú Ana va a comer temprano. Esta semana se le va a acomodar el estómago. Va a comer temprano, va a querer almorzar, le va a dar hambre antes. Y pues de cena, no sé, comeremos lo que quede del almuerzo, ¿no? Como que menos comeremos. El truco sí comerá normal porque él come después que llegue el trabajo. En cambio, nosotros vamos a comer este, pues ya, entrando tu hora del colegio. Así, entonces, me voy a poner a recoger todo esto. Tengo que sacar los platos del lavaplato. Eso es lo que no me gusta. O sea, lo bueno del lavaplato es que te ayuda a lavar los platos. Pero a la hora de sacar las cosas es como que, ¡ay, qué perezo! Pero voy a hacerlo para que se me haga más fácil cuando me voy a ir al colegio. Así que voy a levantar este cuerpecito. Voy a poner el poder del amor en lo que voy a estar haciendo mis cosas. Me pica toda la cara, amigos. Me pica toda la cara del sudor y del calor. Estaba haciendo un calor saso a la hora que me vine. A la hora que fui estaba fresco. Pero a la hora que vine, el sol me daba directamente en la cara. Y me da como una comezón en la cara. Entonces, voy a apurarme, amigos, ¿ya? Y ahí les cuento a ver qué decidí hacer de almuerzo. Amigos, ya pasó la aspiradora. Ya tengo limpia la casa. La verdad que se me ha hecho bien rápido porque no hay nadie caminando. Pero una cosa que ha pasado es que tu Ana sale a las 12, amigos. A las 12. No a la 1. Yo tenía como que, ah, bueno, entonces sí cocino y ya la tengo. No, no tengo tiempo. Me voy a meter a bañar ahora. Y pues ya, con la misma me cambio y salgo para recogerla. Y lo único que voy a hacer ahorita, para ganar tiempo nada más antes de bañarme, es que voy a sacar los platos así volando. Pero sale a las 12. Y pues no quiero que me gane el tiempo. Para ser primer tío, quiero llegar temprano a recogerla, ¿no? Creo que están como de prueba. Porque normalmente es a la 1 la salida. 2 y 40 y tanto, pero a la 1 normalmente. Entonces, pues, será por la primera semana. No sé, vamos a ver si luego lo cambian. Pero, este, pues ya, ya. Así, así voy hoy día. Así, así de loco va a estar mi día hoy día. Amigos, ya estoy en casa. ¡Tuana! ¡Ay, mira quién es! Creo que es el turco. Este, se acaba de, pues, de salir ya para el trabajo. Lo han venido a buscar y es de una vez. Tienen que ir a entregar pedidos. Y pues ya salió volando. Y seguro que algo se ha olvidado. Porque ha venido otra vez que... ¡Efande! Algo se ha olvidado. Entonces, eh... Bueno, amigos. Amigos, ya estoy en casa. Ya regresé comprando cosas para el colegio de Tuana. Para que lleven su lonchera. Necesito comprar una lonchera. La que tiene. O sea, la mochilita que es para que lleve su comida. O algún sándwich. O lo que sea para el refrigerio. Este, le quedan pequeñita. Y como que muy arriba. El brazo le entra con las justas. Y la mañana lo llevó así en el hombro. Pero esa vez que se lo ha traído cruzado le queda feo. Así que, eh... Seguramente vamos a comprar uno. No sé si por internet voy a ver. O si no por una tienda. No lo sé. También otra cosa de que su zapato. El zapato que ha estado usando. Incluso lo llevamos a la casa de verano. Pero no lo usó porque ha estado usando más sandalias. Pero, o sea, se lo puse a la mañana y ya no le queda el zapato. O sea, le entra pero así pegadita los dedos. Le he dado una zapatilla que ya la había dado otra vez. Le queda un poquito grande. Esa vez le queda. Así que no sé si vayamos a comprarle otros zapatos. Porque para el invierno tiene. Entonces, yo creo que para esa transición de... Pues que estamos ahorita terminando ya lo que es el verano. Este... Yo creo que va a tener ese. Pero lo que más necesita es este... La lonchera. Así que yo creo que lo vamos a comprar. Le digo, ¿por qué no me dijiste ayer? No, yo también por no revisar. Yo también de... De dejar. Fue la que le compramos otra mochila también. Porque este... La mochila de hoy día llegó bien pesada. Y si se rompe, la abandonan por ahí. Pues va a estar feo. Y aparte una mochila que sea colchonadita. Porque le han dado 10 cursos. Con su curso de español que va a tener hoy día. Este... Pues son 9 cursos que tiene. Entonces son un montón de libros que les han dado hoy día para forrar. Y hay que poner nombre. Sus etiquetas para que no se pierdan. Y los va a llevar de nuevo al colegio. Entonces he venido con un montón de cosas. Ya no les grabé. Y aparte el alboroto de las mamás recogiendo a los niños. Ay, horrible. Horrible. Entonces uno como que agarra a tu niño y ya me quiero salir de ahí. Nos fuimos a la tienda. He comprado... Miren, todo esto. Todo esto, amigos, es leche y juguitos. Leche de cajita y juguitos. Para cuando se canse la leche, pues le daré juguito. Entonces he comprado eso y... ¿Y qué más he comprado? Bueno, más fui por esas cosas. Así que ya lo compré. Lo voy a guardar bien arriba para que Lara no vaya a hacer que se tome toda la leche. Y lo empieza a abrir. Le empieza a meter las pajitas. Entonces, ahora, amigos, estaba que me quedaba dormida en el mueble. Así sentada, pero que el ojo se me iba y el truco me dice, anda, descansa un rato y de ahí vuelves a hacer tus cosas. Le digo, sí, pero tengo también hambre. O sea, tengo hambre y tengo sueño. O sea, las dos cosas no es buena combinación. Así que antes de dormirme, sí me voy a dar unas yestitas. O sea, el cuerpo no me va a rendir hoy día porque aparte de irme a caminar y hacer, no dormí bien. Entonces, este, quería editar video. Voy a editar también, pero más tardecito. Primero quiero comer. Voy a hacer los tallarines verdes. Ya tengo aquí la olla. Puse a calentar agua. Me lo voy a hacer con unas pechugas de pollo. Ya tengo ahí las pechugas. Voy a hacer medio paquete. No voy a hacer todo el paquete porque no quiero que quede. Entonces, voy a poner a cocinar. Yo ya les he compartido cómo es que se hacen estos tallarines verdes. No son fideos al pesto o pasta al pesto. Es tallarines verdes que se hace un sobrito de ajo con cebolla. En Perú se llaman tallarines verdes. Es diferente. Pero el sabor es muy rico. Es muy agradable. Si no lo han hecho, inténtelo. Yo les dejé un video enseñándoles cómo es que se hacen los tallarines verdes. Muchas lo han probado. Les ha gustado. Muchas que no son peruanas les ha gustado. Así que si ustedes también lo quieren hacer, les voy a dejar el enlace por aquí en algún lado. O también tengo una lista de producción con recetas peruanas. Donde pueden entrar para ver las recetas. Por si quieren variar un poquito a la cocina, podrían entrar ahí. Es lo que voy a cocinar. El turco lo va a comer con queso, me ha dicho. Y tu Ana va a comer también con queso. Lara lo va a comer con pollo. No les gusta que tenga el pollo. Y me hice ayer y hemos comido cóctel. Y también hay otras más. Hay sarma. Hay chicote. Hay ensalada. Ayer pidieron comida. Miren. Hay ensaladita. Tienen... Ah, él tiene sus cócteles también. Miren aquí. Les voy a enseñar. Tiene este paquete de cócteles. Que ya está precocido. Entonces solamente hay que pasarlo a la sartén. Y con esto van a acompañar. Que coman. Yo como con pechugas de pollo. Y ellos comen con este cóctel. Este cóctel le encanta al turco. Y pues este... Esto lo voy a hacer. Sale para 3, 4 personas. Pero la mitad se lo voy a hacer para que lo puedan acompañar. Y los fideos no estén tan solos. O sea, que no se vea solamente pasta. No sé por qué esta cámara se me está borrando. Parece que al delante al poner aquí en el trípode. Le he puesto el dedo o algo. Y se ha vuelto loco. Así que perdonen si en algún momento se va nublando. Entonces voy a hacer eso. La salsa. Voy a hacer toda la salsa. Y voy a guardar para que otra vez cuando tenga el antojo. Solamente saco la salsa. Y cocino la pasta. Ya es para tener todo listo. Así que nada pues. Mirad este silencio. Tu Ana está cansada. Me dijo mamá no. Yo sí estoy normal. Ya se fue a descansar. Seguro que se va a dormir un rato. Que descanse un rato. Y pues ya luego se pone a hacer las etiquetas de sus libros. No tiene tarea. Menos mal. Mañana va a salir a las 12 y 45. O sea la hora es 12 y 45. Hoy día salieron un poquito antes. Pero mañana 12 y 45 amigos. Así que pues ahí me voy a ir acomodando con los horarios. Tengo muchísima hambre. Me voy a poner a cocinar rápido. Amigos. Ya voy a comer por fin. Ya son las 2 y media de la tarde. Lara y Tu Ana se han quedado dormidas. Entonces pues yo ya no aguanto. Yo voy a comer. Y ya luego cuando ella se levanta. Pues comerán. Miren. Así me ha quedado esta pasta. Los gallerines verdes. Y esta es una pechuga. Una pechuga sin aceite. Solamente le he puesto sazonador y ya. A la sartén así bien caliente. Y esto lo voy a comer. Esto lo voy a acompañar amigos con un vasito de agua. Aquí tengo una salsita que me hice con el jalapeño y los otros ajíes picantes. Entonces es eso directamente aquí. Y me lo voy a comer. Le voy a poner esta salsa que es de Perú. Que se llama Tari. Me lo voy a comer porque me estoy comiendo por fecha de caducidad. O sea. Este va a vencer antes que la huancaina que tengo. Así que prefiero comerme esta que también es muy rica. Es una crema de ají. Lo voy a poner sobre. Esto en realidad. Estos videos amigos. Son tan clásicos en Perú. Que se acompaña de papa la huancaina. Son papas cocidas con una salsa de huancaina. La huancaina es con ají amarillo. Este ají. Que venga aquí. Este ají. Le ponemos queso, leche, sal, galletas de soda. Y se hace una salsita. Y con esto queda. Ah. Que les cuento. Se nos caen los dientes. De lo bueno que está. Entonces. Pues yo voy a acompañar con esto. No le puse a poner ya papas. Pero. Este. Con esto. Al surco le encanta. Tú ahora no comes. Ahora tampoco. Pero al surco le encanta con huancaina. Come como si fuera peruano. Y se echa bastante. Entonces. Pues yo creo que podemos usar esta salsa. Así que voy a comer amigos. Ya se levantó la ala. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer? ¿Fideos? No quiere. Ellos han comido tarde. Entonces. Bueno. Yo sí voy a comer amigos. Buen provechito. Con el. Con el. Llenadero. Este de barriga. Me ha salido súper rico. O sea. Rico. El detalle es que el ala se despertó. Le servió un poquito. Pero no ha comido. Así que. Todavía no tiene hambre. Yo creo que. Pues ha querido probar nada más. Me he preparado. ¿Qué creen? Un café. Un cafecito. Está tibio. Está tibio. Porque me muero del sueño. Pero quiero ver también mi programa. El poder del amor. Que ando aquí pegada. Y voy. Varios capítulos. Que estoy atrás. Como tres días que no he visto. Entonces voy bien atrasada. Y ahorita que estoy como que tomándome mi momento. En lo que están durmiendo mis hijas. Lara está jugando por ahí. Túana está este. Descansando. Que descansa un ratito más. Luego ya tiene que comer. Y yo me voy a aprovechar este momento. Yo. Así nomás amigos. Yo no. No soy sentarme y. Echarme. Ver programa uno tras otro. Esto no es común en mí. Es bien raro. Y a veces cuando. Me siento un rato. Pues a. A ver televisión. Así. Como que me siento. Incómoda. Y ya quiero hacer. Yo también. Buscando. ¿Qué hacer? La casa está limpia. Yo aspiré tempranito. 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 Como les dije. Entonces está limpio. No han tirado juguetes. Ni nada. Como nunca. Como está Lara sola. Pues no hay mucho trabajo. No sé. Y Lara es la que hace la destrucción. Pero bueno. Estamos así. Voy a estar aquí un rato. Me voy a descansar. Tal vez en un ratito más. O editar video. Vamos a ver que. Como me va. En ese primer día. Me está yendo bien. Para estar a estas horas. Son como. A ver. Son las 3 de la tarde en punto. Y pues. Ya. Prácticamente tengo todo hecho. Me falta lavar los platos nomás. O sea. Lavar la jarra de la licuadora. Me falta lavar lo que ha sido. El colador de los fideos. Y así cositas así. De plástico. Que no lo voy a meter a la lavadora. Pues me falta lavar. Y pues ya sería todo. Lo que tengo que hacer. Y luego. Estoy como ya más tranquila. Llevándome mi día a día. Así que. Me voy a tomar mi cafecito amigos. Ustedes también se toman así. Su momento para tomar cafecito. Le he puesto poquita azúcar nomás. Y bien cargadito. Porque quiero que de verdad me levante para continuar con mi día. Todavía es temprano. Son las 3 de la tarde. De residencia es temprano. Así que nada. Voy a seguir aquí viendo mi programa amigos. Y ya nos vemos a ratitos. Amigos. Miren quién se está comiendo un duraznito. Se lo he picado. Y ahí está comiendo. Está dulce. Aparece ahí está dulce. Porque se lo está comiendo tan bien. Que provoca. ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Te gusta madre? ¿Sí? ¿Está rico? ¿Te gusta? ¿O no te gusta? ¿Sí? ¿Te gusta? Muy bien madre. ¿Cómo se llama eso? Durazno. Durazno. Muy bien madre. ¿Tu mamá? ¿Quieres comer algo? ¿Has comido? ¿Ya has comido? Tallarines. Ah. Ya comió la mamá también. Un croissant. Yo compré, amigos. Como ustedes saben. Ayer compré croissant allá en Carrefour. Miren. Están pequeñitos. Antes eran más grandes. Y ahora está más caro incluso. Y pues me voy a comer uno. Menos turco. Sentadita para que nos veáis a ensuciar. Cuando uno justo quiere hacer ejercicio. O salía a caminar un poquito más. Más hambre da. Reportándome. Ya son las nueve de la noche. Y me puse a hacer varias cosas, amigos. En realidad no llegué a irme a hacer mi siesta como quería. Me senté un rato a editar video. Y pues me empecé a sentir mal, amigos. O sea, soy con fiebre. No sé si tiene que ver con el cansancio que tengo hoy día. Pero me siento como que los ojos como cansados. Me duele horrible la cabeza. Siento como si tuviera fiebre. Un poquito de fiebre. Así como un poquito de sudor, pero frío. Entonces, me puse a acomodar. Como les digo, varias horas me puse a acomodar. Tuana ha tenido sus clases de español hoy día. Todos los días va a tener una hora de español. Entonces, pues estaba en sus clases. En lo que ya estaba en las clases, pues estaba con Lara. Acomodando su habitación, amigos. Esta habitación, pues le faltan muchas cosas todavía por arreglar. Le falta un armario grande. Que pues, como nos fuimos de vacaciones. Dijimos, cuando volvamos vamos a comprar el armario. Así que el armario lo vamos a comprar a finales de este mes. Ya lo decidimos. Finales de este mes. Y pues lo vamos a ir arreglando poquito a poquito. Pero igual, tenía muchos adornos. Adornos, juguetes. Pequeñitos, grandes. He seleccionado todo. He tirado todos los juguetes. He sacado ropita que tenía ya así. Que está fea, viejita. Y ya, ya lo saqué en una bolsa. He acomodado todo. He limpiado las gavetitas, las mesas. Esta mesa, o sea, la idea empezó por limpiar esta mesa. Porque yo quería que... ¿Cómo se llama? Que llevársela a la sala para que pueda pintar. Porque estaba pintando sobre la mesa. Y como que se le iba a ser más cómodo hacer en eso. Entonces, después luego dije... Ya, voy a ponerme a limpiar todo. He limpiado todas las gavetitas. He traído esta... Esta lamparita. Esa es la que estaba en mi habitación. Para que cuando ella duerma, no le gusta dormir en el oscuro. Así completamente. Entonces, le pongo esta lamparita. Y pues con eso puede descansar. Y no se asusta. Le he limpiado todas las gavetas. Aquí le he puesto sus libritos de pintar. Sus cuadernos de pintar. Algunas cartucheras que su hermana le ha pasado. Con colores. Con lápices. Se lo he puesto bien arriba para que no lo pueda agarrar. Solamente yo se lo puedo dar. Aquí tiene algunos ganchitos. Y así. Algunas cositas. Una gorrita. Aquí están todas sus medias. Que la verdad que Lara en verano no usa medias. No les pongo zapatos cerrados. O sea, una que otra vez. Pero no es que siempre usen. Le he puesto todas sus medias aquí. Miren. Todas sus medias. Algunas panties. Que también tiene aquí para usar. Aquí tiene algunas banditas. Que pues no lo llegó a usar. Y están ahí. Tiene su dudú. Que le encanta a ella. Tiene sus dos calzoncitos. Por aquí está Tuan haciendo sus tareas de español. Aquí tiene su libro. Sí. Está descansando desde. Así que. Le ha dejado tarea a su profesora. Va a estar haciendo. Este vaso no vas a tomar ya, ¿no madre? No va a estar tomando. Sí. Pues Lara metió su mano en este vaso que estaba tomando. A Lara le he puesto ya la pijama. Porque son nueve y media. Van a hacerlo, mamá. Hola, Dios. Hola. Mira cómo le hace. Mamá, mamá. No sé a qué hora va a llegar el turco, amigos. Pues a veces llega temprano. A veces llega tarde. Me tomé hace media hora la pastilla. Y nada que me calma el dolor de cabeza. Siendo como que me pesa. Me duele como un dolor de la nariz. Garganta. En la mañana que nos fuimos temprano. Hacía bastante como fresquito. Entonces. Eso a veces también te enferma. Entonces, pues. Puede que sea eso. El cambio de clima. Dios sabrá qué será. Y pues nada. Me voy a ir a. A darme un baño. Y ponerme ya la pijama. Me voy a echar a descansar. Estamos aquí tranquilos ya. Voy a apagar la cámara. Para poder tener como mi momento. Para mí. Para mi familia. Ya nos vamos a ver mañana, amigos. Espero que les haya gustado el vlog. Muchas gracias. Y te quedaste a esta parte del video. Hasta el final. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Si Dios lo permite. Si Dios nos da vida. En otro próximo vlog. Goruchiros amigos.